Seguimos, seguimos, seguimos aquí con más contenido para acá, Donis TV Show, gracias como siempre a ustedes, porque son muy buenos los seguidores, siempre nos dejan sus buenos comentarios, lo que quieren que hagamos, hasta sus críticas. Si ustedes supieran lo que yo estoy viendo. Tú no sigas viendo muchachos, porque ya está bueno. Enfócate para allá adelante, mira, mira, allá. Manly, tú estás prostituyendo el... ¿Qué vaina te contas, muchachos? No, no, siempre con una vaina. Yo estoy teniendo un orgasmo. Óyeme, yo puedo ser tu hermana. No, no. Claro que sí. Si yo te completo la hermana... Tú y yo salimos a la calle y decimos que somos hermanos y no creen. No, 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 yo, si tú eres hermana mía... No, mira, incestuoso. Provocando vaina, pero yo no sé con qué que él va a responder. Yo soy un hombre, yo soy el tipo más viril. Mira, tú quieres que el marido mío te mate. Ah, cógelo ahí. Es una hembrita. ¿Hembrita? Ah, está bien. Hay hembrita. Ay, él porque no sabe. Él porque no sabe. Atención, seguidores del grupo de Adonis TV Show. Ya ustedes oyeron, el marido la mata. ¿Por qué ustedes reclaman que por qué Bianca no sale a opinar? Porque es que la mata el marido, de verdad. Por eso es que no, porque Bianca no puede... Me tienen manejadamente controlada. Dí que tú estás soltera. Los medios no se ven de soltero, eh. No, no, déjeme dirigirme de verdad con orgullo. Manolay, tenemos que saludar a nuestros seguidores. Claro, saluden. Sí, saludando a toda nuestra gente allá en Estados Unidos, en Manhattan. Nuestra gente que siempre apoya este espacio, Adonis TV Show. Mucha gente buena allá está Don Cirilo Moronta. ¿Quién le manda 200? No, no, ya lo mandó. 250. Oye, Dios santo. No me lo forcé tanto. Ramón Abreu, 200. Carlos Acosta, de verdad. Mandó 200. Gracias por la remesa, Carlos Acosta. Carlos no me ha mandado nada, me. ¿Tú estás en la lista? Carlos no ha mandado nada. ¿Cuánto te mandó? ¿Los 30 dólares que Manolay dijo que te fuiste a buscar? Tú me tienes acreditado. Tú me estás dañando un negocio a mí. Son 45. Ah, ok. Yo le quité el 15. Manolay, la remesa más barata mía es 250 dólares. Ay, pero fino. Digo, la de Ramón Abreu bajó un poquito ahora. ¿Por cuánto va Bianca? Bianca, ¿por cuánto tú vas a Vimenca? Tú no vas por 100. Tú vas por 100 a Vimenca. Tú vas a buscar. Yo ni voy porque no tengo quien me mande. No, ponme 50 mil para que tú veas en primera fila. Tú a Vimenca. Ah, bueno, sí, yo he ido a buscar los chelitos de ustedes para pagar. Ah. Para el maná. Gracias, suscríbanse de verdad y denle a la campanita a Donny TV Show para que esto siga creciendo. Y gracias a ustedes nos motivamos a dar aquí el contenido real. Manda en cuarto, Tomás. Sí, sí, de verdad. Y depositamos. Ah, sí, manda en cuarto, en verdad. Atención, gobierno. Ustedes, en Estados Unidos para mandar. Es un tema que yo quería tratarlo hace mucho, mamá. Ok, dale. ¿Qué pasa? En Estados Unidos hay una vaina que se llama Self. Que son aplicaciones que se enlazan a tu cuenta. Y tú por el celular, por un mensaje, tú le mandas el dinero a quien sea. Yo te mando 200, 300, 1,000 dólares, lo que sea. Ah, pues voy a poner uno. Eso aquí debería estar puesto ya. Funcionando perfectamente. Pero aquí dos o tres empresitas de envío tienen eso parado. Claro. Porque no le conviene porque se le cae la vuelta. Entonces, en este país ya esa loquera de estar haciendo fila disparate. No, cada banco enlaza una tarjeta. Tú enlazas tu tarjeta a la aplicación y que cuando te mandan dinero se manda automáticamente para la aplicación y ya. Ya está bueno de andar bloqueando en sitio. Hasta para la misma pandemia eso funciona. Atención, Vimenga, Caribe. Todas esas empresas que tienen eso. Ustedes mismos lo pueden lanzar. Exactamente. Y cobrar un porciento que lo cobra. Cell cobra un porciento. Hace falta. Señores, Venezuela tiene cell. Sí, imagínate. Colombia tiene cell. Al igual que nosotros subdesarrollados, pero que está en peor condiciones. Aquí el PayPal te mandan. Tú puedes comprar por PayPal, pero si te mandan dinero, tú no lo puedes sacar. Tienes que mandarlo a una cuenta en el extranjero. Déjenla lo que era y vamos activando con eso. Ya esa porquería de estar. Pero Manolay, piensa. Señores, en Estados Unidos tú le tiras a la foto un cheque y lo mandas por correo y ya está pago. Pero, pero espérate, pero también lamentablemente que tenemos una corrupción un poquito complicada. Aquí tú sabes que. Eso es porque la empresa no quiere, no quiere. Que hace un tiempecito ya tenemos a nuestros amigos los tarje, no sé qué. Entonces, se puede complicar también. En Estados Unidos hay tarjetero también. Es que el dinero se va a mover, tú no vas a tener que ir a ningún lado, tú lo vas a poner en una cuenta. Y en esa cuenta, usted, que es una persona inteligente, a mí me han intentado clonar la tarjeta, pero yo la tengo automática y inmediatamente me llega un mensaje que yo estoy usando eso. Exacto. Y yo la cancelo hoy mismo. Entonces, la tecnología es para usarla. Usted saca una tarjeta y usted ponga, active la opción de que cada vez que usted haga algo, usted le llega un mensaje y ya, y no va a haber problema con tarjetero. ¿Te va a echar al enemigo los tarjeteros, tú? Los tarjeteros deberían morirse todos, los capos, todos. Ah, bueno, son delincuentes. Oye, a mí me ponen jefe de la policía por un día y yo agarro todo lo que está en la discoteca, bebiendo mujer, lo agarro todo, lo investigo, lo pongo en el Centro Olímpico, cierro la puerta del Centro Olímpico y hay unas bombas que usan la gente. Oye, oye, porque ya tú estás hablando de algo que es fraudulento. Y después que se harta de Lamberti, la tarjeta. Nunca, nunca he recibido nada de los tarjeteros. Señores, no hablen de ese tema, mejor. Oye, hay una incertidumbre. ¡Que se mueren los tarjeteros! Ay, Dios mío, muchacho. Una incertidumbre tremenda en nuestras fronteras con Haití. Señores, esto es de cuidado, la gente está con ese estreno y más los pueblos fronterizos que están por ahí. Sí, muy fuerte. Está cerrada ahora mismo la frontera. Está cerrada totalmente. Están saliendo videos donde se están colando muchos haitianos que están pasando para acá. ¿Y cómo se controla? Es que hay zona de monte, monte, sí. Que no hay forma. En Estados Unidos pasa lo mismo. La frontera es muy difícil de controlar. Sí, hay drones, muchos drones regados por la zona. Señores, pero yo no culpo a los haitianos en ese caso. Porque muchos, o sea, me refiero a que se estén pasando para acá. A la crisis. Están asustados, están atemorizados y también porque no hay casi con qué comer. Entonces ellos vienen en busca de oportunidades aquí. No tenemos que reguardar la frontera porque si eso está pasando allá de los secuestros y los asesinatos, eso mismo puede correr para acá y hacer el lío para acá. Y nosotros no podemos permitir que nuestra soberanía nacional se vea interrumpida por dos o tres bandas. No podemos. Eso sí. Ahora, los que tenían el temor, ya lo vieron ahí, lo están viendo latente, de una invasión haitiana para la República Dominicana. ¿Se dieron cuenta el armamento que tenemos? ¿Cómo está armado el sistema de vigilancia de la República Dominicana? Sí, pero mira contra quién. Nuestras fuerzas armadas. Oye, un cordón de militares con armas sofisticadas. Mira lo que yo sigo. Y a los haitianos con piedra y palo. Pero ya tú sabes quién está ahí, comandando. Eso es de Estados Unidos también. Sí, pero está bien de que Estados Unidos viene aquí a la República Dominicana para que Dominicana mostrara sus músculos, ¿no? Ya vieron cómo nuestro país está vigilado y estamos bien armados para enfrentar cualquier... Nuestra soberanía nacional. Sí, nuestra soberanía. Para ustedes que tienen el susto, los que tienen el susto de que, ay, que los haitianos nos van a invadir. ¿Con qué? ¿Con un tirador? ¿Con un tirapiedad? No, no, estamos hablando de los haitianos. Espérate, mamón, espérate. No, no, no. No se puede generalizar, que es el problema. Aquí los haitianos que están son trabajadores. Culturalmente se ha dicho siempre. Yo conozco algunos haitianos que realmente son excelentes seres humanos. Claro. O sea, que no podemos mezclarlo a todos. Estamos hablando de los haitianos malos, de los haitianos comiendo gente. ¿Ustedes han visto a los haitianos comiendo gente también? No. Ay, Dios mío, señor. ¿Ellos hay videos rodando ahí? ¿Eso es la excepción? Pero la mayoría de haitianos que están aquí están trabajando raramente. Claro que sí. Y esa gente no la podemos maltratar. Exacto. Es la gente que quiera venir a delinquir. No vamos a permitir que vengan aquí a hacer su desorden. Eso sí nos lo vamos a hacer. Mire, Estados Unidos tiene un comando especial. El mismo comando que mandó a... ¿A Irak, ese sitio? Sí. Y a Afganitán. A Afganitán. A darle skin a Saddam, ¿cómo se llama el otro? Sí. A Bill Landen. Y es cierto, Mamola, tú que tienes contacto en el gobierno, que hace una semana esa gente están aquí planificando la invasión, que van para allá. Eso es cierto. ¿Cómo así? Que van a entrar ahí. Claro que la idea de Estados Unidos venir aquí a República Dominicana, le dijo el presidente Luis Abinader, que iba de viaje, que no se fuera de viaje, porque el comando de Estados Unidos tiene un comando especial, que es especial para rescatar personas secuestradas, ¿no? Sí. Que eso no lo tienen muchos países así con la calidad que lo tiene Estados Unidos. Cuando esa gente se tiran, oye, primero tienen un servicio de inteligencia preparado antes de ellos llegar. Que ellos saben dónde está eso. Ya le dicen todo. Ahora, cuando se tiran es a buscar las personas que están secuestradas. En este caso, unos misioneros. Sí, los misioneros. Creo que hay dos dominicanos, si no me equivoco también. No, no, no. No hay dominicanos. No, creo que son extranjeros. Extranjeros americanos y suizos creo que hay. Está mezclado ahí. Que son niños también. Hay niños también. Entonces, ya los americanos ya tienen todo planeado. Ya. Y por eso ustedes deben de correr y correr esa inseguridad. Que no se entreguen los de Haití. Que ellos no van a correr. Ellos no negocian. Ellos no negocian. Ellos no negocian. Lo han dicho claro. Y esperemos también que esas personas estén bien todos. Porque tú sabes que si están secuestrados de una manera u otra, están pasando muchas situaciones. Entonces, que ejecuten un poco más rápido. El miedo mío es que ese tipo de bandas tomen fuerza y entren a la República Dominicana. Ese es mi miedo. Que se tomen gente de aquí valiosa y la lleven para Haití para poner las rehenes. Porque luego de eso, ellos van a rescatar a su gente. Y luego de eso, mamola. Esa banda. Va a haber una rivalidad también. Va a haber que buscar la manera de la frontera. Cerrarla completamente. No la hay. Y cuidar. Porque esas bandas pueden entrar al país y comenzar a secuestrar gente de la guerra. Pero no, espérate. Automáticamente Estados Unidos pueda quizás salvaguardar a esos miembros. Obviamente, me imagino que también va a ser algo con esa banda. Hay un plan de Abinadete. Porque lógico que esa banda no se puede quedar haciendo lo que le dé la guerra. Lo primero que le exigió el gobierno norteamericano a nuestro presidente es salvaguardar la frontera por el temor de que ellos pudieran pasar para acá de la banda. Y estar escondido aquí. Hicieron un cordón, un sello primero. Sellaron la frontera porque los americanos trabajan así. No es a lo loco, ¿no? Sí, pero... Es para poder atrapar a los delincuentes que tienen a los... Señores, pero independientemente del sello, ¿ustedes sienten que estamos totalmente salvaguardados? ¿Por qué? No, no, no. Porque yo siento que esa frontera es como muy debilucho eso. Y la parte de que, yo sé que hay mucha gente que dice que no, pero esa parte de que una vez se quería construir un muro, eso no solucionaría una parte de eso. Podría ser, pero a la misma vez pasa lo mismo que con México y Estados Unidos. Los muros de Estados Unidos son más altos y lo vuelan... Tú no has visto que hace rato los videos a la gente volándose por ahí por... Pero debería ser lo mismo porque es que aquí lo que hay es como una verjita y tenía hace tiempo un candadito de mala muerte. Aquí hay un río que divide cosas, que tú pasas el río y ya tú estás aquí. Que sí, mírido. El río Masacre. Exacto. Entonces, entonces... La masacre se pasa a pie, por eso... Sí, de Frederic Pestrol Castillo, muy buen libro. Oye, eso de muro, eso no tiene... eso nada más para allantar. Pero el mejor muro que puede construir un país para evitar esto más... Es levantar la economía de Haití. Exacto. Es el mejor muro que hay. No podemos tirar ese muerto nosotros. No, no, pero entre todos los países. La Nación es unida. Eso va a ser complicado porque también más que todo hay algo cultural. Entonces, ya por eso hay muchos que no se mezclan. Es que la cultura es muy diferente. La gente quiere poner a nosotros como que somos racistas. Es que su cultura es una cultura africana. Que nosotros nos vamos con ciertas cosas que ellos hacen. Que nosotros somos un país cristiano. Ellos tienen una religión diferente. Ellos tienen una comida diferente. Ellos hablan otro idioma. Es que no es por el asunto de racismo. Somos tan cercanos, pero a la vez tan distintos. Muy diferente. Los dos pueblos tienen culturas muy diferentes. Y yo no creo que eso sea de esa manera, Manolo. Por mamá, porque es que no hay forma de tú eduquer a esa gente. Tú le puedes dar mucho dinero. Lo van a desgranar porque ellos le mandaron muchísima ayuda para el terremoto y la terminaron... Y la vendían. Eso sí tienen. Pero que ya con un presidente ya organizado, que ellos tengan su estado organizado, porque allá nada existe. Señores, miren, desde que ustedes ven que matan, asesinan al presidente. Y eso se quedó así, que no saben exactamente. Porque dicen que esto, que lo otro. Pero al final de cuentas... Y la vaina era mujer, que nunca le quería esa pregunta. Al final de cuentas, eso no está resuelto. Imagínense ustedes con bandas. Poniéndole un punto a la frontera. Señores, ya ahí está el director. Rubi puso el punto con la bomba ahí. Vamos a separar los temas, porque yo quiero hablar ahora. Señores, este muchacho, un psicólogo, que yo siempre he dicho que tiene mucho talento, un psicólogo. Una estrella. Sí, es buenísimo. La libreta. Uno hablando de asunto bélico y saltar a musicólogos grandes. Ah, pero fuiste tú quien saltó. No, un psicólogo, una estrella. Un psicólogo, que dicen la libreta esta, que escribe, ¿no? Sí, es muy bueno. Uno de los cinco mejores raperos dominicanos. Sí, juntarse, ahora se junta... ¿Quién es que...? Con Rochi RD. Rochi RD. Que eran enemigos y ahora hicieron la paz. Ahora, Rochi, cuando un artista quiere crecer... Llévate el internacional, mamola. Cuando un artista quiere crecer, ¿tú sabes lo que es crecer? ¿Qué pasa? Es subir de escalones. Catapultarse. Catapultarse. Tú entiendes que Rochi está bajando. Subir de escalones. Entonces, tú me estás bajando dos escalones. Tú estás hablando... Tú estás mal. Cuidado. Esa va a ser una de las mejores ligas en este género. Y que él está hablando vasofias y vacuencias. Hermano, una cosa es que usted tenga más popularidad porque la gente le gusta y usted encaje. Y otra cosa es que usted sea bueno. ¿Qué me va a decir? ¿Qué musicólogo está actuando como líder? ¿Y si él fuera tan malo? Pero no es musicólogo. Es Rochi que está en capa. Rochi está actuando como líder de ayudar a su movimiento. Ah, sí, cómo no. A crecer. Sí, cómo no. Entonces, tú lo estás poniendo como que él se bajó de eso. Es mentira. Pero como quiera, musicólogo es muy bueno. Bueno, si él está malo, ¿por qué lo buscaron a él y no buscaron a otro urbano para representar la voz? Él sabe que un musicólogo es muy duro. ¿Por qué? Ahí me di yo cuenta el por qué Rochi R. del alcalde, una bomba, directora, Zarosto, no ha crecido como se lo han proyectado. Porque no tiene visa. ¿Por qué no tiene visa? No es por eso. Es porque no tiene visa, porque no puede irse a buscar los remis. No es todos los artistas que van a venir para acá a grabar contigo. Eso no es así. Y además no tiene una conexión. Si él estuviera visa, él estuviera en Miami grabando con todos esos artistas. Ay, y que no tiene una conexión. Rochi es el segundo artista que puede ir en el Madison Dominicana. Te pongo un ejemplo palpable a ti, para matarte el gallo en la funda. A ustedes dos. A ti está muerto ese rato. Por ejemplo, cuando a mí me proponen Mamola, ahí está Manolay, para que junto a Bianca ustedes formen una trilogía. Ahí viene a exaltarse. Ahora, si a mí me ponen, en vez de Manolay, me ponen a mí a Sandy Sandy ahí. Es que te decula. Entonces, míralo ahí, que te diste por la boca. Pero tú no sabes si Sandy Sandy puede hacer algo y romper. No sabes. Mira, ¿y con qué? Entonces, ahí está el problema de Rochi. A Rochi le buscaron, ah, como psicólogo. Pero mira, por ejemplo, no hay que mencionar, pero Eli hizo una canción con Honguito, que fue la que le dio un plus a Honguito porque lo dio a conocer. Pero a la misma vez, eso no le restó a él porque la canción se pegó mucho. Y todos los artistas que graba Rochi son personas que no son conocidas, él los pega a él. O sea, que está bien. Mientras tú puedas ayudar y colaborar, eso está excelente. Yo sé de manejo, yo sé de manejo. Oye. En el movimiento urbano. Sí, pues yo sé de manejo y sé por qué lo estoy diciendo. Tú lo que estás hablando va a cuesta. No, no. Y a Bianca aprovechando la oportunidad ahora. ¿Qué pasa ahora conmigo? Oye, porque déjame decirle, yo vengo. Déjame decirte a ti, Bianca, para que tú lo tomes muy en serio. Ajá. Para tomarme, para tomarme bien en serio este trabajo con mi legado que lo he dado durante 25 años. No, déjame hablar, déjame hablar. ¿Pero por qué le empiezas? Bianca, Bianca. Oye, no, no, espérate un momento. ¿Qué tú quieres decir conmigo? Oye, escúchame primero, escúchame primero porque, oye, no voy a tirar por la borda, no voy a tirar por la borda todo un legado que yo he construido en la comunicación por tú prestarte aquí a hacer contenido barato. Barato, barato, barato. Pero de qué tú me hablas. Pero de qué tú me hablas. Es a ella que le estoy diciendo. De qué tú me hablas de contenido barato. Oye, cuando tú tuviste el supuesto parcanso, te quedas con Manolay. Pero para qué tú hablas de eso. Yo no lo entiendo porque, mira, él el otro día quería que nosotros nos disculparamos y ahora tú vuelves a traer esa colación. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque yo me respeto en esta cuestión y a mí, sobre mí es que vienen los cuestionamientos. Mamola, espérate, espérate, espérate. Mamola, ya suelta eso. No, 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 sobre mí es que vienen los cuestionamientos, Mamola. Y esas peliculitas que ustedes dieron tan baratas Cuando yo no me presto a esa chabacanería Porque lo mío es contenido real Pero para que tú hablas de eso Si Jackie se pidió perdón Oye, Manolay Manolay, déjame hablar Manolay, no te metas No estoy hablando contigo, Manolay Disculpa, que estoy hablando con ella Eso fue una situación, ya se solucionó Vamos a dejar eso ahí Ya él y yo estamos bien Le dio una galleta a Manolay Y la gente burlándose, uno aquí haciendo contenido real Y un contenido serio Y ella con esta vainita de novela Cuando tú le vayas a una galleta a un hombre o a una mujer Coño, de una galleta que se sienta Mamola, ya deja eso Tú lo que estás incitando a la violencia aquí, mamola No, no, no ¿Por qué tú estás incitando a la violencia? Que tiene el desrelajo este trabajo aquí Por culpa de ella Pero qué culpa mía Esto fue una situación y ya se se quedó ahí Tú lo que deberías a mí Tú dame la galleta No, no, espérate Oye, espérate un momento No me provoque Manolay Ten muchas cuentas Porque yo estoy hablando con ella No, no, no Oye, 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 oye Dame la galleta Te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Que yo soy un hombre El hombre, espérate Me pones la mano a mí No, no, no No, no No, no Espérate, no Ay, Dios, ¿qué es? Pero, espérate ¿Cómo tú te pones la mano? ¿Yo tú te pones la mano a ti? Yo relajo contigo, oye Yo relajo contigo, oye Ya, ven, ven Ya, ven, ven Ya, deja eso Ya, ya Ven, ven, ven Ya, deja eso Ya Chao